Pues sí, lo que habéis visto en el título es cierto, me pasó hace unos días y fue casualidad que estaba conduciendo, paré en un sitio donde no había ruido y empecé a escuchar un ruido como de contacto y algo de olor a quemado, no sabía qué era, empecé a escuchar de dónde venía y venía debajo del asiento ¿Qué pasa? Que yo cuando empecé a hacer esta capitalización, la primera capitalización fue sin saber nada entonces teóricamente te ves montonazos de vídeos y te enseñan cómo criptar los cables, criptar los cables es poner el cable en el terminal y hay muchas opciones, he visto desde hacerlo con un martillo, hacerlo con unas tenazas, hacerlo con unas pinzas hacerlo hasta con un soplete, lo que no he visto es hacer con una piedra bueno, ahora sí, ya lo hemos visto todos, pero ninguno agarra tan bien por ello, yo creo que esta es una de las partes más importantes y la que no hay que dejar ni un cabo suelto con esto quiero decir es que hay que hacerlo muy bien, porque aunque lo hagas con un martillo y luego lo encintes en un futuro, si empiezas a meter cables en un hueco como me pasaba a mí, que esto es lo que me ha pasado a mí no quiere decir que le pueda pasar a todo el mundo, pues al final puede cometerse, yo que sé, un incendio y eso no es lo que queremos, entonces es mejor invertir algo más y comprarse una buena herramienta para esto porque el cable que estáis viendo ahora mismo está hecho con una clipadora pero no es para un terminar tubular como el que estamos utilizando en nuestra instalación entonces, quiero invitarte a que te quedes hasta el final del vídeo para que veas cómo estoy haciendo toda la instalación y qué he utilizado para hacer lo que son los terminales, el encriptamiento, no sé cómo llamarlo pero cómo he encriptado todo el cableado de la furgoneta, para que no pase nada y para que sea un acabado profesional porque al final, quieras que no, es que esto es muy importante, es muy importante porque quiero que lo veáis y quiero que me comentáis también qué os parece, cómo lo habéis hecho vosotros y si estáis dispuestos a gastaros un poquito más dinero para tener pues este tipo de acabado que ya es más profesional y que se sabe y se ve que aquí no va a pasar nada porque está todo bien atado y bien puesto os dejo con el vídeo, comentad en los comentarios por favor y vamos viendo a ver qué es lo que dice la gente y a ver cómo lo han hecho ellos, ¿vale? la instalación la tengo yo aquí abajo, sacaré todo porque ha ido metiendo todos los cables y ha habido momentos donde ya no entra nada y yo creo que no es seguro entonces cambiaré esta instalación y la pondré en otro lugar y como estáis viendo durante dos años he ido incluyendo varios elementos a la furgoneta hasta llegar a este punto donde no entra ni un cable más y ya no es nada seguro tengo que cambiarlo a otro lugar antes que pase algo grave pero el problema no viene de aquí, vino del inversor, de este lado más adelante os contaré cómo fue y como vais a ver ahora el problema también está aquí que aquí también tenía que organizar todos estos cables ya que eran conexiones que iban también dentro y una de las cosas muy importantes que he aprendido en esta camperización es que en este hueco entra una batería de 115 amperios pero como veis me está costando mucho sacarla de aquí con todo el cableado que tengo debería haber comprado una de 100 para tener más espacio para todo y poder tener facilidad para sacarla y una vez que tengo la batería en una buena posición aflojo un poco el positivo y quito directamente el negativo y en este momento es cuando mi cabeza entra en un bloqueo y siempre pienso si lo estoy haciendo bien o no porque puede que salten chispas ¿será este caso en el que salten esas chispas? pues no, esta vez he tenido suerte y no han saltado chispas pero que sepáis que siempre esto me acojona bastante tengo que soltar todo este panel y esto incluido para ubicarlo en otro sitio entonces soltaré toda la instalación y luego lo reubicaré parece que es una locura pero tengo todo ya organizado solamente falta conectar al final todos estos cables que tenía aquí los he llevado por aquí y se van a colocar ahí ¿veis? ya tengo todo preparado así que ya me queda poner la batería instalar y ya conexiones y como podéis ver he podido reducir todos los cables que estaban en el hueco a lo que estáis viendo ahora bueno con todo esto aquí ya estaría todo preparado para hacer la instalación ya veis un poco de tornillería ahí están los terminales que vamos a utilizar tantos faston y de anilla aquí tenemos para atar con bridas después tenemos aquí también para que vean las tomas de tierra y aquí tenemos la caja de fusible bueno, con todo esto vamos a empezar a hacer la instalación que la instalación irá aquí antes la tenía aquí y ahora hemos pasado todos los cables por el suelo y ahora haré aquí todo y de aquí irá para aquí y de aquí para diferentes puntos de la furgoneta y el problema que os comentaba al principio venía de este clipado que había hecho anteriormente con estaño parece que está bien pero no lo está y esta crimpadora es la que voy a utilizar para hacer un ajuste perfecto a los terminales tubulares con esto me dará una seguridad máxima y quedará el acabado perfecto con esto me decía y y y y Y ya está. al final de este vídeo os dejaré un pequeño tutorial de cómo funciona esta clipadora y como estáis viendo para mí esta es la mejor forma y la más segura para hacer esto bueno ya tenemos esto que ya está bien puesto como veis hago con doble primero cinta eslante y luego el termo retráctil este y aquí también los de batería están todos iguales todos hago lo mismo como veis aquí también hago lo mismo ahora voy a pasar el cable del controlador de la calefacción a la parte de atrás esto es un alargador de tres metros para poder llegar a la zona atrás si os acordáis en esta parte tenía el controlador pero con la tapa del váter se tapaba y por las noches me costaba bastante pasar desde esta parte de atrás hasta aquí con el baño con todo entonces de esta forma voy a pasar el cable por aquí por aquí por aquí por aquí arriba va a ir también y hasta aquí por aquí lo pondré de esta forma cuando esté dormido aquí poder utilizarlo aquí fácil más práctico como veis estas cuerdas están preparadas he estado en mi tiempo libre pues ido pasándolas por aquí y tenemos tres puntos aquí 1 2 y 3 que irían apliques entonces solamente es encintar bueno atarlo y tirar de ello 25 metros de cable yo creo que con esto no va a ser suficiente bueno pues como veis ya tengo todos los cables pasados que no se pasa por aquí como veis ahí van por esta viga por arriba y el primero que sale de la calefacción el segundo sería el ventilador que viene hasta aquí y el tercero sería el de gases y uno cuarto que viene desde aquí por aquí por aquí por aquí sube por aquí arriba y viene por aquí y está ahí que eso es para el portón para las luces del portón bueno como veis tengo todas ahí puestas los nombres y ahora voy a hacer todas las conexiones hasta aquí tendré que poner la regleta tierra y aquí irá el regulador y este mismo proceso he utilizado para todas las conexiones pues bueno después de varias horas ya he terminado de cablear la verdad es que estoy bastante contento he cambiado de lugar debajo del asiento ya no tenía nada de espacio y era inviable meter más cables porque en esta aplicación tenía que instalar más cosas y no lo veía viable debajo del asiento y ahora mirando ahora mismo digo es que ha sido la mejor idea para esta capitalización sacar todo eso de abajo que estaba todo amontonado y llevarlo ahí y bueno ha sido un trabajo bastante largo al final las conexiones todos los cables donde van y esas cosas pues ha sido trabajo pero bueno ahora mismo lo estoy viendo y es unas horas que han pasado pero ahora mismo es muy gratificante verlo todo también pues así quedaría la instalación como veis ha sido un cambio brutal de tenerlo debajo de aquí todo todo metido todo empotrado a sacar todas las conexiones aquí sí que es verdad que hay tres conexiones más de las que tenía de abajo el asiento pero no y todo ya se ve que está todo más limpio con más con más espacio y más todo también he aprovechado para poner aquí el corta corrientes que esto es el que cortará toda esta distribución luego la calefacción y lo que sería el inversor lo tengo conectado directamente a la batería porque no quiero en un momento dado si se me rompe algo del cable y estoy en la nieve no quiero que se me rompa bueno no quiero que se que me deje de funcionar la calefacción y ahora lo que voy a hacer va a ser modificar todo este panel este panel va a ir fuera ya no lo utilizar porque en estos dos años hemos utilizado solamente tres tomas de 12 y aquí tengo 6 bueno tengo 5 más 1 usb y sinceramente no lo he utilizado mucho y eso al final quieras que no no me vale para nada entonces voy a mantener 2 y el interruptor y aquí el indicador de batería se irá fuera e instalaré el corta corrientes que he puesto de esta manera cuando yo deje unos días la froneta sin utilizar desde aquí lo puedo cortar directamente y no tendré que acceder a este panel y como veis en este panel donde tengo la toma de 220 todavía no lo sé qué hacer no sé si abrir aquí una toma de 12 o usb no sé sé que necesito algo ya tengo el cable pasado he pasado dos cables por si acaso al menos para no tener que levantar en un futuro la froneta entera para tomas lo que sea entonces he prevenido y he sacado dos tomas aquí por si acaso una igual se queda ciega pero la otra sí que la tengo que utilizar y no sé dónde dejar la toma si dejarla aquí o dejarla por aquí atrás más accesible para hacer la delantera no lo sé me lo estoy pensando primero voy a hacer esta primero va a preocuparme de terminar toda la instalación y que quede todo bien cerrado ahí y ya no tocar más eso porque ya he comprobado que todo va bien la luz ya funciona como veis y me quiero dedicar a hacer eso primero entonces ya lo iré viendo y a ver si os lo puedo enseñar bueno pues esto ya estaría como veis se puede hacer un poco de tiempo y ya está en el puesto aquí el corta corrientes luego toma 12 toma 12 y un interruptor aquí esto se pone mediante una ruleta como veis aquí y el interruptor va a presión y esto pues también como una ruta bien también hecho las conexiones aquí como veis ya tengo todo esto conectado ya tengo las conexiones puestas como veis ya he puesto todo y ahora ya se ve que hay luz como veis toco aquí y se va y se pone entonces eso va bien y ahora si tocó este botón tendría que encenderse la luz azul y en ese sitio en lo que sería en la esto en la caja de fusibles se tendría que ver el número en rojo ya que no hay un fusible detectaría como fallo entonces vamos a probar bien aquí vemos que ya tenemos luz y a ver ahí también veis no ahí pondría una un fusible y ya funcionaría totalmente bien pues bueno instalación ya casi completada bueno pues esto ya quedará así algo muy simple es lo que necesito aquí queda un poquito bulto que es donde van los cables por aquí dentro de pasados cables y tengo que recortar un poquito más aquí y he pasado todo por ahí por lo veis no luego será tapado y aquí en esta vez ya tengo toda la instalación hecha más o menos como veis y ahora estoy volando cafetera bien esto quedaría de esta manera aquí he puesto un corta corrientes que es para el inversor así de esta forma me aseguro que cuando no utilice el vehículo pueda cortar la corriente y no pase nada hacia el inversor aquí tenemos una toma de 220 que según enciendo el inversor ya tengo corriente aquí y esto es un interruptor que activa el enchufe 220 que he mandado hacia atrás de esta forma también tenemos en la parte de atrás ya veréis más adelante lo que haré para tener un enchufe o una toma allí de 220 y ahora esta luz la voy a quitar aquí porque cuando abro la puerta aquí este portón y abro la puerta esta luz me deslumbra mucho entonces esta la voy a quitar y voy a poner en otro sitio de momento la quito pero la voy a poner en este lado para poder tener luz y no quedarme sin luz para trabajar entonces voy a quitarlo y luego seguimos bueno como veis ya quito la luz y la he puesto en este lado vale ya puedo trabajar con luz ahora como habéis visto ya tengo todos los cables este es por ejemplo de la placa este es de la luz esto es de la calafación esto es de la claraboya vale pues ahora lo que pasa es que en esta parte donde vemos esta parte tengo que que recrecerlo un poco entonces para eso lo que voy a hacer es primero pondré algunas bases de madera lo que sería como unos perfiles para poder sacar un poquito y para luego poder jugar con esto por detrás para que no esté tan empotrado atrás y hasta aquí lo que puedo contar en el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo he panelado la furgoneta completa cómo ha cambiado de ser una furgoneta con chapa a la vista a ser una pequeña cabaña de madera va a ser muy interesante porque no habéis visto nada igual en este tipo de furgoneta y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale un me gusta suscríbete para los futuros vídeos activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo chau